Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy es 10 de marzo y recordaremos la historia del Beato Elías del Socorro Nieves del Castillo Parece un nombre largo, pero Mateo Elías Nieves del Castillo nació el 21 de septiembre de 1882 en México Fue frágil de salud desde su nacimiento, teniendo que ser bautizado de urgencia por el peligro que corría su vida Después padecería tuberculosis y una ceguera temporal que lo dejó como secuela a cierta debilidad visual Su infancia y juventud fueron difíciles principalmente por la pérdida de los padres y de otras personas que caritativamente se habían interesado por él Su vocación religiosa fue en aumento en una intensa vida cristiana vivida en la parroquia Donde fue un joven comprometido con la acción pastoral Solo muy tardíamente pudo incorporarse al seminario agustino Fue ordenado sacerdote el 9 de abril de 1916 Eran tiempos políticamente borrascosos Sabía que él esperaba un ministerio difícil Pero le urgía el amor a su gente Sálvalo señor que perece Decía con frecuencia Después de ejercer el ministerio sacerdotal En Yuriria, Aguascalientes, Marabatío, Penicuaro, Michoacán Donde dejó buenos recuerdos fue asignado a la comunidad de la cañada de Caracheo en Michoacán El 7 de marzo fue puesto preso por los liberales El capitán Marqués lo llevó con otros presos Al llegar al lugar, el llano, los federales se detuvieron y pusieron al padre Nieves frente a un mezquite El padre Elías Oro entregó a los soldados su gabán y pidió a los mismos que se encaran para darles la bendición El padre Nieves fue asesinado el 10 de marzo de 1928 El momento de su muerte es de una extraordinaria grandeza Ningún testimonio tan impresionante como el del ejecutor material de su muerte El capitán Manuel Márquez Cervantes Quien años más tarde manifestó El padre Nieves murió como un héroe Y como un santo El padre Nieves murió como un héroe 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 El padre Nieves murió como un héroe